Hola, somos Sara Martínez y Marisa Burgos, dietista-nutricionista de Alimenta, y en este vídeo os hablaremos de cómo debería ser una comida para adelgazar. Además, os daremos tips, consejos de cómo adaptarlas para el resto de la familia y al final del vídeo os diremos dónde tenemos colgadas esas recetas. Tal como dice Marisa, os daremos recetas fáciles, rápidas y sabrosas y apetecibles para que las podáis empezar a poner en práctica. Os hemos hablado en vídeos anteriores sobre cómo realizar un buen desayuno y una buena cena y de lo importante que es para las dietas de adelgazamiento o pérdida de peso, pero ¿qué hay de las comidas Marisa? La comida suele aportar un 35% de las calorías totales del día. Esto es así porque suele realizarse entre la 1 y la 13 de la tarde, que es cuando tenemos un nivel de hambre alto, y también porque estamos a mitad de la jornada. Y ya hemos hecho algunas actividades, pero todavía tenemos que encarar el resto de las actividades del día. Ahora bien, ¿cómo debería ser la estructura de las comidas para la pérdida de peso? Pues básicamente nuestro plato deberá seguir dos objetivos. Primero, que sea nutritivo y segundo, que sea saciante, que nos sacie. Entonces, la idea es que sigan esa estructura, ¿de acuerdo? Aproximadamente la mitad del plato constará de una base de verduras y hortalizas, porque tiene mucha fibra y es eso lo que permitirá saciarnos durante el día y además nos aporta infinidad de vitaminas y minerales. Un cuarto lo dedicaremos a las proteínas y el otro cuarto a los carbohidratos. También es importante priorizar aquellos cereales integrales, porque al tener más fibra, pues nos saciarán más. Y no olvidéis también complementarlo de un postre, que puede ser un lácteo desnatado y sin azúcares, ya que será menos calórico, o bien una pizza de fruta o una cacedonia. Eso es, Sara. Pues eso, recordar que las verduras tienen que ser muy variadas y que los carbohidratos, aparte de ser integrales, también los tener que ir variando a lo largo de la semana. Pues podéis utilizar legumbres, podéis utilizar tubérculos, como por ejemplo las patatas o los boniatos. También podéis utilizar arroz, pasta, incluso quinoa o avena. Y luego en relación a las proteínas, recordar que pueden ser de origen animal, como el pescado, el marisco, el huevo, las carnes, incluso los lácteos, o también de origen vegetal, como el tofu, el tempeh, el seitan. Todas estas son posibles opciones. Exacto. Os hemos hablado de qué alimentos deberían estar en nuestros platos para pérdida de peso. También os hemos hablado de las proporciones o cantidades aproximadas. Pero, ¿qué hay de las cocciones? Pues nuestros platos los cocinaremos básicamente con técnicas como la plancha, el hervido, salteados al wok, al papillot, al horno... Bueno, infinidad de variedades. También aprovecharemos el jugo o el caldo que suelta las verduritas al hacerse en un salteado a fuego lento. Bueno, como veis, hay infinidad y multitud de técnicas que podemos utilizar para dar un sabor apetecible y variado a nuestros platos. Vamos a empezar por el primer plato. En este caso son unos garbanzos con espinacas y bacalao desmigado. ¿Cómo hemos preparado el garbanzo? Pues lo hemos puesto en remojo la noche anterior, luego lo hemos servido y a las espinacas las hemos preparado al vapor, pero vosotros también las podéis preparar heridas. En este caso, el bacalao que podéis ver aquí está también preparado al vapor. También hemos añadido pimiento rojo porque el pimiento rojo es rico en vitamina C y, bueno, ayuda a que el hierro de las legumbres, en este caso los garbanzos, pues se asimile mejor. Eso es recordar que si necesitáis una opción rápida, los garbanzos pueden ser de bote y simplemente aclarándolos ya quitamos el exceso de sal que pueda tener o algún aditivo. Entonces, luego se tienen que pasar los garbanzos y las espinacas por la paella con ajo y perejil para darles un poquito más de sabor. Eso es, también le podemos poner un poquito de aceite de oliva y también un poquito de sal y otras especies. ¿Y qué otras especies se pueden utilizar? Pues por ejemplo, un poquito de eneldo o pimienta o incluso orégano, aquellas pues que os apetezcan más y que os resulten sabrosas. También lo que podemos hacer es acabar de aliñar con un chorrito de aceite, que sería así. No nos pasemos porque el aceite es muy saludable pero contiene muchas calorías, por tanto hay que controlar lo que nos ponemos. Y entonces el plato pues nos quedaría pues colorido, nutritivo y saciante. Para los niños podemos poner un poco más de cantidad de garbanzos y si no, completar con pan con aceite. Es una buena opción también. El segundo menú es brócoli hervido o al vapor, con patata también al vapor y un guiso, completaríamos la parte de la proteína con un guiso de calamarcitos con cebollita. ¿Vale? Entonces, como comentábamos, tenemos el brócoli que es muy rico en vitamina C y en fibra. Sí, recordad que lo podéis comprar fresco pero también hay ya unos preparados que están listos, que es solamente para cocinar. Es decir, ya vienen lavados, con el tallo cortado, también es una buena opción. Exacto, es una opción pues más rápida y los podéis poner al micro unos 5-8 minutos o hervir o incluso para preservar las propiedades, ¿no? Y el sabor pues al vapor, siempre lo recomendamos. Después tendríamos la parte de carbohidratos que sería aproximadamente una patata pequeña o una patata mediana y después iríamos con la parte de los calamarcitos que hemos hecho con cebollita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues concretamente lo que tenemos que hacer es poner en una sartén la cebollita con el ajo y el perejil, lo salteamos un poquito, le echamos un vinito, un chorrito de vino blanco y después añadimos los calamares y los salteamos a fuego lento hasta que estén hechos. Y quedaría más o menos así y la proporción pues sería más o menos esta. Sí, recordad también que la adaptación para los niños, ellos van regulando solo sus niveles de saciedad. Por lo tanto, si quieren repetir más de patata, por ejemplo, o añadir un poco más de aceite a las comidas, también lo pueden hacer. Y aquí tendríamos el plato, también saludable, sabroso y muy apetecible a los ojos también, a la vista, que eso es importante. Vale, vamos por el tercer plato, una ensalada completa. Habitualmente en las ensaladas solo utilizamos lechuga, un poco de pepino, tomate, a veces zanahoria, pero tenemos muchas otras opciones. Por ejemplo, podemos utilizar estas espinacas babies como base y a partir de aquí ir añadiendo el resto de ingredientes. Ahora Sara está cortando los tomatitos, en este caso los irá agregando, para armar esta ensalada. ¿Qué le ponemos? ¿Tomate? ¿Qué más has cortado Sara? Pues mira, tenemos los tomatitos para darle color también y un toque, un ligero toque ácido y dulce a la vez. Yo siempre digo que los tomates cherry son como bombones healthy. Sí, que también se pueden picar entre horas, ¿no? Exacto. Le vamos a poner también unas cuantas frangüesas, que también le darán color. ¿Qué más tenemos? Tenemos las zanahorías cortadas, que ya también las vamos a añadir, que tienen beta caroteno, ¿vale? Por lo tanto, vitamina A, muy útil para la inmunidad, para los ojos. Es un plato bastante completo. Recordad que vosotros lo podéis ir reemplazando. Por ejemplo, ahora lo que voy a agregar es el carbohidrato, que en este caso es arroz integral, pero lo podéis reemplazar por lentejas, por garbanzos. Y también le voy a agregar luego un poquito de maíz, que también se puede considerar como carbohidrato. Y vamos a utilizar un poquito, ¿vale? Y esto le va a dar también color. Simplemente un poquito, que sería una cucharadita, para no excedernos de la cantidad de carbohidrato que tenemos. También tenemos un poquito de aguacate, como veis, aquí tenemos una buena base de verduras, la parte de carbohidrato. Completaríamos con un poquito de aguacate, que sería más o menos un cuarto. La proporción no llegaría a unos 40 gramos. Entonces lo adicionaríamos aquí todo. Y nos faltaría la proteína. En este caso, ¿qué hemos escogido como proteína? Los huevos, un huevo y también hemos escogido queso. Lo vamos a picar todo y lo vamos a añadir a la ensalada. Recordar que también como proteína podemos utilizar atún al natural, podemos utilizar salmón. O también podemos darle otros sabores diferentes, utilizando en vez de frambuesas, pues algo de mango o incluso algo de manzana. Y se hace de manera completa. Y con respecto al aliño, ¿qué podemos proponer? Con respecto al aliño, pues para salir un poquito del típico aceite de oliva y vinagre de Módena, pues lo que podéis hacer es coger un yogur desnatado y le añadís un poquito de limón, un poquito de sal y pimienta negra. Y de esta manera, bueno, pues ¿por qué lo hacemos desnatado? Porque es una manera de quitarle calorías y es una salsa pues baja en calorías y apta para las dietas de pérdida de peso. También comentar, Marisa, que podríamos sustituir, ¿verdad?, el queso fresco desnatado, porque tiene menos calorías, por un trozo de tofu. Por ejemplo, la misma proporción en tofu. Eso es. Entonces, para los niños también es una preparación apetecible. En todo caso, si ellos quieren aumentar, por ejemplo, la cantidad de arroz integral en esta casa, en este caso, o poner un poquito más de aceite en su platito, también puede ser. También esta opción que os hemos comentado de sustituir el queso fresco por tofu sería válida para un plato vegano o ovo lácteo vegetariano también, por ejemplo. Claro, ¿eh? Y también recordad que si queréis poner un poquito de semillas, también podría ser una opción o agregar otro tipo de especias. Entonces, ya habéis visto que el protagonista de este plato son los vegetales crudos en forma de ensalada, porque lo óptimo es al menos incluir una vez al día vegetales en general, ¿no?, hortalizas, verduras crudas, porque estas conservan en mayor proporción tanto los minerales como las vitaminas. ¿Por qué? Porque muchas veces en las cocciones, pues perdemos gran parte de estos o incluso se eliminan totalmente, ¿vale?, por la cocción. Entonces, en el primer ejemplo hemos visto que la base era principalmente espinacas, en el segundo brócoli y en el tercero, pues como acabamos de comentar, una buena base de vegetales crudos. En el caso del cuarto menú, de la cuarta idea, hemos optado por un puré de verduras. En este caso es de calabaza y zanahoria, que son productos de temporada y son ricos en carotenos, que son vitaminas antioxidantes y también favorecen la inmunidad. En este caso también decir que llevan añadido la cantidad de carbohidrato, una patatita, ¿no?, mediana pequeña, que también puedes sustituir por boniato, por la misma proporción en boniato, que como contiene algo más de azúcar, pues nos dará un sabor más dulce y también le ayuda a dar consistencia al puré. También a la hora de servirlos podemos ponerles algunas semillas, como por ejemplo unas pipas o unas semillas de calabaza. Queda muy bien la presentación. Sí, además le dan ese toque crunchy y bueno, pues lo hace algo más nutritivo. En este caso son pipas peladas. ¿Y con qué acompañarías este plato, Sara? Pues nos faltaría la cantidad de proteína, que sería, hemos optado por dos trozos de pavo, que sería más o menos esta la proporción, a la plancha, condimentado con hierbas provenzales, albahaca, orégano, tomillo, pero vamos, que le podemos poner otro tipo de especias. Sí, como curry o también podemos utilizar salsa de soja. Eso sí tenemos que leer bien el etiquetado para ver qué cantidad de sal o azúcar pueden tener esta salsa de soja. Para que nos dé la sensación que estamos comiendo un poquito más sin aportar más calorías al menú, pues podríamos acompañarlo con unos trocitos de brócoli, por ejemplo, o cualquier otra verdura. Ahora, recordad que lo interesante es cumplir con las proporciones que nos marca el método del plato, pero como veis podemos hacer las equivalencias en las presentaciones. En este caso, pues nos ha ocupado dos platos, pero las proporciones serían exactamente las mismas. Tenemos el primer plato de verduras y el segundo, pues la parte de proteína, pero el hidrato lo tenemos aquí con el puré. Y se puede aumentar la cantidad de verdura, como explicaba Sara. Y para los niños, lo que podemos hacer, pues si a ellos les apetece hacer este plato, pues también se puede hacer y como había dicho anteriormente, que acompañen con pago de aceite, que es una opción rápida también, o con otro tipo de carbohidrato, como por ejemplo patata o quinoa. Ahora vamos a ir por el último plato, que en este caso serían unas lentejas con verduritas. Aquí vamos a ver varias opciones. Por ejemplo, las verduras las podéis preparar cocidas o bien cruzadas. Para preparar las lentejas, primero hemos picado las verduras. Hemos picado el pimiento, el puerro, también tenemos la cebolla, un poquito de ajo y también zanahoria, como podéis ver aquí. Entonces, una vez que tenemos todo esto picado, ponemos en la sartén un poquito de aceite y aquí salteamos todas las verduras, hasta que la cebolla se va a quedar transparente. Se vaya pochando. Exacto, eso es. Se va pochando y las verduras se van cociendo. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para mezclar con las lentejas. Pero recordad que si vosotros queréis utilizar los vegetales crudos, es decir, el pimiento crudo, la cebolla cruda también, también lo podéis realizar. Y como había explicado también anteriormente Sara, recordamos que, por ejemplo, el pimiento es muy rico en vitamina C y ayuda a absorber todo el hierro presente en las lentejas. Por lo tanto, este es un plato completo en el cual estamos prescindiendo de lo que sería la proteína animal. Es decir, es un plato vegano. Muy bien. ¿Qué especies podríamos ponerle? Pues si queréis agregar un poquito más de perigil o orégano, también puede ser. Y salsa de soja con lo que hemos apuntado anteriormente. Siempre leyendo la cantidad de sal o de azúcar que pueda tener. Exacto. Mira, si quieres, para darle un poquito más de color, le vamos a poner un poquito de pimiento rojo por encima y eso también le da una consistencia más crujiente. Pero esto ya va a gustos. Queda un plato realmente completo. Y además es interesante también, Marisa, hacer este tipo de menús una o dos veces por semana porque así reducimos el aporte de proteína animal. Y como las legumbres son unos alimentos tanto ricos en hidratos de carbono como proteínas, pues harían la función de sustituir esta proteína animal. No solo lo podéis hacer con legumbres este plato único, sino también, por ejemplo, con paella, arroz, arroz integral mejor porque tiene más fibra. Lo podéis hacer con quinoa, con cuscús, cuscús con verduras, paella con una ensalada de primero, por ejemplo, que sería más o menos también, no sería exactamente esta proporción porque no estamos añadiendo la parte de proteína animal, pero también sería un plato equilibrado y saludable. Sí, como veis hay infinidad de combinaciones, infinidad de recetas que podéis realizar. Y ahora el postre podría ser, por ejemplo, una fruta. Habitualmente, ¿qué frutas son las que tenemos en casa? Pues peras, mandarinas, plátanos, pero también podemos utilizar una taza de uvas u otro tipo de frutas o un lácteo. Un lácteo o para optimizar también la absorción de la vitamina del hierro que comentábamos, pues acompañarlo con un cítrico que podrían ser dos kiwis, dos o tres mandarinas pequeñitas o una pieza de naranja mediana, para favorecer la absorción del hierro de las lentejas. Eso es. Y si os apetece un lácteo, pues también se puede utilizar, por ejemplo, un yogur natural desnatado o se puede utilizar un kefir o un queso 0%, en el cual podéis añadir alguna fruta como los frutos rojos o incluso también se puede hacer una macedonia. Una macedonia es una buena opción. Exacto. Como veis, comer para pérdida de peso en periodos de adelgazamiento no tiene por qué ser aburrido ni soso, todo lo contrario. Estas preparaciones que os hemos ido enseñando no solo son válidas para emplatar en el momento, sino también lo podéis llevar en un tupper para el trabajo o incluso para iros de excursión. Os damos algunas recomendaciones, algunos tips para ello. En el caso de llevaros una ensalada con vosotros, para el trabajo recomendamos siempre que las hojas de lechuga, de espinacas, queden arriba, en la parte superior del tupper, porque si no se chafan y no quedan tan frescas y se vuelven más blanditas. Lo mismo pasaría con el tema de algunos vegetales que se oxiden o algunas frutas como la manzana, el aguacate. Recomendamos siempre llevaros la pizza entera y entonces vosotros en el momento cortarlo para evitar esa oxidación y que se ponga más feo. Y también en el caso del aliño, también recomendaros llevarlo ya hecho de vuestra casa porque si lo echáis en el momento también se conserva mucho mejor. Eso es. Es decir, llevar el aliño preparado y al final ya cuando esté en el plato es cuando lo añadís. Esa sería una opción ideal. Exacto. Y es súper importante también que tengáis una buena planificación y organización. Es decir, que sepáis qué días vais a comer fuera de casa, en casa, qué días vais a cocinar, ir a comprar. ¿Por qué? Porque esto os va a ayudar a optimizar tiempo, alimentos y energía también. Y aquí se puede aplicar el batch cooking, ¿no? Exacto. Pues el batch cooking es una técnica que permite emplear dos o tres horas del día que vosotros os cojáis y os hacéis una planificación de varios platos y menús que os sirven durante esa semana o incluso más tiempo si los dejáis congelados. Entonces, que sepáis también que tenéis el link de vídeo de batch cooking que hicieron también nuestras compañeras de Alimenta conjuntamente con otro exclusivamente de planificación de las comidas. Y también recordad la importancia de la hidratación. La bebida ideal es el agua. No hace falta tomar ni refrescos ni, por supuesto, bebidas alcohólicas tampoco. Entonces, un vaso de agua para acompañar las comidas está muy bien. Y para resumir, recordad, primero, muy útil utilizar el método del plato. Luego, realizar una buena compra de alimentos saludables. Utilizar técnicas de cocción saludables. Y utilizar también diferentes tipos de especias. Por último, recordad que tenéis estas recetas, pero también podéis conseguir otras recetas saludables para ir variando vuestros menús. En este vídeo hemos visto varias propuestas de recetas saludables que ayudan en la pérdida de peso. Pero son recomendaciones generales, ¿verdad, Sara? Exacto. Nosotros siempre recomendamos una dieta cuanto más individualizada, mejor. Porque tendrán en cuenta tanto vuestros horarios, vuestras preferencias, gustos, horarios de entrenamientos, también de actividad física. No sé, multitud de cosas que se tienen en cuenta en consulta y que sirven para adaptar la dieta al máximo posible. Para que el seguimiento durante este proceso, que muchas veces es largo, ¿no? Porque igual hablamos de perder 3 kilos o igual el objetivo no es perder 3, sino 20. Entonces es súper importante también que haya un acompañamiento por parte del profesional. En este caso, pues, nutricionistas, ¿no? Seríamos las que haríamos el seguimiento. Y, nada, también para intentar motivaros en cada visita y que aprendáis cosas. Y se trata, pues, eso, de que seáis autónomos vosotros en vuestra alimentación y siempre hagáis la mejor elección. Disfrutando de lo que coméis. Es muy importante la personalización. No es lo mismo coger la dieta de algún familiar y que pongas a hacer esta dieta. ¿Por qué? Porque esta personalización que explicaba Sara es lo que realmente te llevará al éxito y que tú la puedas realizar. O sea, que sea factible y que realmente puedas ver resultados. Entonces os animamos a que si queréis conseguir vuestros objetivos, que nos vengáis a visitar para poder ayudaros a conseguirlos. Recordad también que las recetas que hemos comentado al principio y los vídeos que os comentaba Marisa al principio del vídeo, tenéis los enlaces arriba y abajo en la cajita de información para poder verlo cuando os apetezca. Y nada, nosotras esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que os animéis a probar cada una de las preparaciones. Y si os ha gustado, dadle al like, suscribiros a nuestro canal también para estar al día de todo lo relacionado con la alimentación y la salud. Y para que vayáis viendo todos los vídeos que vamos publicando. Y nada, recordad que comiendo bien, mejoraréis vuestra salud y mantendréis un peso saludable. ¡Gracias!